Construyendo tu Líder X. Lo primero que tienes que tener en cuenta para ir directo al grano y no esperar demasiado porque muchos van a ver el video en repetición, es que tú necesitas crear un equipo no solamente tú y tus ventas sino tu equipo, la gente que tú has invitado al negocio y que ellos han invitado al negocio, toda tu gente toda tu mancha, todo tu equipo debe mover 6.000 puntos en 4 semanas. Esto es importante entenderlo porque el rango se construye en relación al puntaje que mueve mi equipo en la semana sumado a las 3 anteriores. Así funciona el plan ProLev. Lo que movió mi equipo en la semana en curso y que cierra digamos hoy si es lunes, sumado a las 3 anteriores. Esa suma de las 3 que se movieron antes y esta de acá debería ser 6.000. Si es 6.000, chévere. Primer check para el Líder X. Muy bien. 6.000. Sí, ahí queda bastante bastante claro. Tu promedio semanal entonces debe ser 1.500. No te confundas. Es la división de 6.000 entre 4. Si yo tengo que mover 6.000 en 4 semanas, lo promedio normal debería ser 1.500 por semana. Oye, Víctor, pero yo puedo mover los 6.000 esta misma semana. ¿Llego al volumen? Sí, está súper bien. Tú ya estarías ya para otro rango, pero lo normal, lo promedio en donde debería oscilar tu producción grupal, tu DB, debería ser pues 1.500, ¿no? Entonces, día de cierre, lunes de cierre, está cerca a 1.500, corre por tus 1.500, ¿sí? Está cerca a los 1.000, bueno, el rango que te toca es el Senior Team Builder, pero bueno, no voy a confundir por ahí. Enfócate en que tu equipo mueva, tu equipo y tú, tu equipo y tú, muevan 1.500 puntos por semana. Eso te va a hacer por default un líder X siempre, ¿no? El primer requisito, volumen grupal. Ahora, Víctor, ¿este volumen grupal yo puedo traer gente y que ellos lo hagan todo y yo no hago nada? No, hay un segundo requisito. Si son cuatro nada más, acá va el segundo. Tú, tú debes mover 200 puntos en 4 semanas, ¿sí? Ya, 6.000 mi equipo, 1.500 por semana y yo 200 en 4 semanas. Lo mismo, pero, ¿no? Mi forma es compras y ventas personales. O sea, unos 50 puntos por semana. Sí, es un poco, acá todos estamos yendo para activar los bonos pro todos los periodos, así que es bien raro de que alguien esté por debajo de los 200 puntos en 4 semanas, ¿sí? Pregunta en tu equipo quién está en 500 puntos, o sea, pro uno, el más chiquito, 750 para las cuatro cajas de regalo, mil puntos para activar los 200 puntos de 50%, etcétera. Entonces, bueno, este requisito es un check recontra grande y no tan complicado de conseguir porque la idea es, pues, colocar por lo menos, ¿no? Esos 500 puntos en cuatro semanas del periodo, pero acá te pide 200, ¿sí? Si a ti te está costando el tema de la venda, bueno, consulta con tu línea de patrocinio para que te enseñen, pues, las últimas técnicas, pero ya, 200 de producción grupal, 6,000, no, producción personal, 6,000 de grupal, 1,500 por semana promedio, 200 de personal. Yo voy por el pro, así que yo siempre estoy arriba de 500, chévere, o de 750, o de 1,000, sí, listo. Tercer requisito, un techo, un tope, sí, ¿cómo se explica esto? Ya, entonces yo puedo traer a un bravo, así un loco, un súper mega networker y que ese me haga los 6,000 y él me haga todo y yo solamente muevo mis 200, cerca, casi, pero no. El plan de pagos te impide que tú traigas a uno y él sea el líder y tú no. Te impide eso para tú ganarte el rango. Tienes topes de contribución. Esa persona que tú trajiste, que es un súper mega networker y lo está haciendo súper bien, te mueve un millón de puntos. Ya, para tu líder X solo te aporta 3,600, sí. Cada línea, una línea es el equipo que se construye a partir de un socio directo mío. Yo traigo a Juan, todo lo que pasa debajo de Juan es una línea para mí. Yo traigo a María, todo lo que pasa debajo de María es una línea para mí, sí, un equipo. Entonces, tengo tantos equipos como socios directos, ¿no? Cada equipo, cada línea puede aportarme solo 3,600 para la sumatoria de 6,000. Lo vuelvo a decir, si Juan hizo 8,000 y yo estoy peleando mi líder X, cosa extraña, de esos 8,000 solo me va a contar 3,600 para mis 6,000. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente, tener más líneas, más, hoy, más frontalidad, ¿sí? Evidentemente, sí, siempre se ha hablado de el 25,4, ahora se habla del 25,10, ¿sí? Bueno, 25 clientes, 50 clientes, 100 clientes, 4 corredores, 10 corredores. Bueno, la cosa es tener cuanto más, mejor. Pero ten en cuenta los techos, ¿sí? Esto impide que tú traigas a el super mega networker otra vez y él sea el líder y no tú, ¿sí? Tú tienes que ser líder, tú tienes que tener tus líneas, tu frontalidad. Como muy bien, el señor Eric Gamio lo comentó hace varios meses o quizás hasta años, si una sola línea está superándote el 30% de tu equipo, o sea, un equipo es más del 30% de todo tu equipo, preocúpate un poco, ¿sí? No significa que le vas a bajar la producción a él o a ella, significa que vas a crecer las otras, ¿sí? Si tengo un no solo líder que me mueve el 80% de mi equipo, enfócate en los otros para que los otros crezcan también y que se equilibre un poco ahí tu organización. Sí. Cuarto y último requisito, tenlo en cuenta, voy a hacer la recapitulación pedagógica, 6.000 de producción grupal, 1.500 por semana promedio, 200 de producción personal, o sea, 50 por semana que es bastante poco, pero bueno, ahí está el plan de pagos, lo pone así, y el tope de contribuciones, cada equipo puede contribuirme 3.600, nada más, para los 6.000 que yo quiero conseguir en esas cuatro semanas, ¿sí? Y por último, cuarto requisito, necesitas dos líneas, dos equipos que muevan mil puntos en cuatro semanas. Ah, pero ¿por qué esto? ¿Sabes por qué? Porque mira, alguien piensa, ¿y qué tal si yo para los 6.000, qué tal si yo me traigo 60 que muevan 100 puntos? No pues, porque esos 60 están ganando muy poquito, ¿no? ¿Qué pasa si yo traigo 600 socios que muevan 10 puntos? Llego a 6.000. No, tú tienes que haber desarrollado gente, tienes que estar enfocado en hacer que tus socios transformen su vida financiera, ¿no? Entonces, dos equipos, dos, deben estar en mil puntos en cuatro semanas. O sea, deberían ser, pues, senior, aunque sea, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? 6.000 grupal, 200 personal, máxima contribución por línea, 3.600, y de los equipos, las líneas que yo tenga, dos de ellas deben estar en mil de producción cada cuatro semanas. ¿Queda claro? Sí, bueno, están construyendo acá al costado de mi casa, no sé si se escucha, ojalá que no. Bien, quedó claro. Seguimos, siguiente, siguiente, ya, ahí está, mil. Siguiente punto, ahí está, recuerda, 200 personal, 6.000 grupal, 3.600, ya, lo repetí hasta el cansancio. 200, olvídate de esto porque tú te vas para el Pro 1, Pro 2, Pro 3, así que eso está por descontado. 6.000 puntos, acuérdate que hay que mantener la producción semanal de 1.500, ¿sí? Para que siempre seas líder X por toda la vida. Bueno, y sigas creciendo, ¿no? Luego, atendo a los topes, ten frontalidad, o sea, ten directos tuyos, sigue prospectando, sigamos prospectando, y mil, identifica tus líderes y manténglos arriba de 250 semanal para que en cuatro semanas sea mil, ¿sí? Bien, siguiente punto, ahora sí, ahí viene lo bueno. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con el tiempo? Creo que bien. Dos estructuras propuestas para tu líder X. propuestas, ¿sí? Ya te planteé cómo se hace. Si tú no quieres escuchar esta parte, las propuestas del equipo, anda nomás y construye tus 6.000 con tus topes de 3.600 y tus dos líneas de 1.000 y tú tus 200 mínimo de producción personal, ¿sí? Dale, dale, construyelo a tu forma, ¿sí? Pero aquí hay dos propuestas que maximizan las ganancias, maximizan el plan de pagos, o sea, es un líder X que te da más dinero, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Listo, en la primera estructura propuesta, que está bien chévere y está bien, pues, atractiva, suculenta, ¿no? Es lo que se ha llamado el líder X Pro 2 de mil. Ya, es un nombre un poco largo, pero lo vas a entender bien fácil. Es mega sencillo. Lo vas a mirar, ahora voy a dar clic, lo vas a mirar y vas a decir, ok, ya entendí. Es esto, mira, nada más. Se acabó. Tú eres el de arriba y tiene cinco directos que están abajo, ¿sí? En el dibujo. Mil puntos cada uno. O sea, tú eres un Pro 1 de mil, no de 500, de mil, ¿sí? Y tus cinco socios directos son Pro 1s de mil. Listo. Ya eres líder X Pro 2 de mil. Se acabó la cuestión. Ahí se acaba la explicación. O sea, yo soy un Pro 1 de mil, o sea, vendo más o menos entre 45, 50 cajas, según el puntaje. 50 cajas de de venda personal por cliente preferente y soy el Pro 1 de mil. Y mis cinco directos que yo tengo, que yo traje, directos míos, también hacen Pro 1 de mil. Oye, Víctor, pero el Pro 2 te pide cuatro nomás, no te pide cinco. ¿Por qué me dices cinco? Me estás mintiendo. No, te pongo cinco porque cinco es lo que te lleva al líder X, ¿sí? Si tú tuvieras solamente cuatro, acá lo voy a eliminar luego en la diapo, no llegas pues al líder X. Necesitarías más líneas que sumen esos mil que te faltan, ¿sí? Ahorita lo vas a entender mucho mejor. ¿Cuánto dinero gana? Yo sé que esta parte te gusta, te entusiasma. Así, eso te gusta. Bien, si tú eres un Pro 1 de mil, ya los cálculos se han hecho y considerando las cajas de regalo, el valor de las cajas de regalo, tú ganas por venta directa aproximadamente 840 dólares. Solo por venta, ¿sí? Así que no es nada despreciable este Pro 1 de mil, hay que pues darle ahí ganas, ¿no? ¿Cuánto es tu ingreso principal o tu ingreso de tu empleo tradicional? ¿Cuánto es? Ya lo tienes, piénsalo. Ahora compáralo con este cheque de 840 dólares solo por venta directa, ¿sí? Bien. ¿Cuánto ganas por bono familia? 275 dólares. Según esta estructura, así, tal cual, la rajatabla. ¿Cuánto ganas por el bono cliente preferente? El Pro 2, 300 dólares en este caso, ¿sí? No voy a complicarme con los detalles, confía, los cálculos están bien hechos. ¿Cuánto ganas por bono balance, considerando que el brazo de pago son 2,000 puntos? Y considerando todo el tema de los QBs y los CBs, todo se ha calculado bien, 55 dólares de bono balance. Y de bono legado, que es el 2% de la producción grupal de tu equipo, también 55 dólares, considerando el tema de los QBs y CBs, que si no lo manejas, pregúntale a tu patrocinador que te explique. Entonces, en total, este líder X gana 1,500 dólares. En el Perú, que es donde yo me encuentro, eso es un buen ingreso, ¿no? Es un ingreso interesante, ¿no? No es un ingreso de alguien que recién sale al mundo laboral, un practicante, ¿no? Es un ingreso de alguien que ya tiene cierto, cierto recorrido, ¿no? En el mundo corporativo. Bien, 1,525 dólares en este dibujo. Tú eres un Pro 1 de mil y tienes cinco directos que son Pro 1 de mil. Perfecto. Y si lo mantienes, esta estructura, la mantienes cuatro periodos, vas a Cancún. ¿Ya está? Te vas a Cancún con todos nosotros a disfrutar unos tres, cuatro días. Sí, cuatro días son siempre. Cuatro días de diversión, placer, de baneo, muchas risas. Bueno, es un viaje espectacular, ¿verdad? Tú solamente pagas tu taxi al aeropuerto, Fusion se encarga de todo absolutamente, te diviertes, comes, bebes, juegas bowling en la piscina, estás en la playa toda la tarde, nadas, te conectas con los líderes de muchos países, todos con diferente acento, todos con diferente dejo, todos con diferentes palabras para decir las cosas. Es bastante divertido, te va a encantar el bono viaje. Sí, cuatro periodos haciendo esto, te vas a Cancún. Listo. Primera estructura, propuesta, ya está. Sí, súper. Oye, pero hay otra forma porque no sé, no sé, no sé. ¿Hay otra forma? Claro, claro, hay muchas formas. Hay tantas formas como empresarios Fusion, ¿sí? Pero acá te vamos a poner dos. La otra forma es el LiderX Pro 3, ¿sí? El LiderX Pro 3 también es bastante sencillo y lo puedes ver aquí. Así, uy, pero el dibujo se ve más complejo que el anterior. Mira, es bien fácil. Tú eres el Pro 1 pequeñito. En este dibujo eres el Pro 1 con las justas, ¿no? 500 puntos. Ya, bueno, está bien, pero llegaste, está bien, súper. 500 puntos, eres Pro 1. Y tus cuatro directos también son Pro 1, también el Pro 1 pequeñín. Y ellos dos de acá, los del centro, son Pro 2. Él tiene sus cuatro Pro 1s y él tiene sus cuatro Pro 1s. Pero acá no le pusiste los 500 acá. No, por un tema de diseño, se veía feo que no, que haya números tan chiquitos. Entonces, se ve bacán así, se ve como, se ve. Entonces, estos dos de acá son Pro 2. Y estos dos de los extremos son Pro 1 porque no tienen equipo todavía. Entonces, tú que eres Pro 3. Recuerda, lo que dice el video de estructura de rangos. Todo Pro 3 es líder X. Todo Pro 3. No puede ser Pro 3 sin ser líder X. O sea, no hay forma de que tú seas Pro 3 y no seas líder X. Es imposible. El Pro 3 siempre es líder X. Siempre. Así que si te enfocas en el Pro 3, vas a ser líder X siempre, ¿sí? Todas las veces. No existe un solo Pro 3 que no sea líder X. Tenlo en cuenta. ¿Cuánto gana por bono venta directa? Ok, 400 dólares. Este gana un poco menos porque está vendiendo menos, ¿sí? ¿Te das cuenta? Bono familia, bien. Bono familia nivel 2, bien. Bono cliente preferente por el Pro 3, nada, despreciable, 750 dólares. Bono balance, bien también, ¿sí? Considerando los QB y CB, ya te dije. Y el bono legado, también está interesante. Entonces, en total, esta estructura, dibujada de esta manera, gana 1,700 dólares al mes. 1,700 dólares al mes. Ya. Súper. Puedes hacer la de antes, la del IRX Pro 2 de 1000, para que vayas a Cancún, si lo repites cuatro veces, o puedes hacer esta estructura que te paga 1,712 dólares, según este ejemplo. Oye, pero, ¿y con esta también llego a Cancún o no? Porque a mí me han dicho que desde el IRX ya puedo acceder a Cancún. Sí, el IRX es el primer paso para ir a Cancún con esta estructura. Si tú quieres elegir la anterior, la que estaba con tonalidades amarillas, está bien. Si tú eres un socio nuevo, puedes dirigirte a esa estructura, evidentemente, ¿sí? Evidentemente, esta estructura de acá es para ti que eres socio nuevo, para ti que no has ido a Cancún nunca. Es traer a cinco seres humanos y ayudarlos a que vendan bien, a que vendan, vendan Fusion, no es tan complicado, ¿sí? Por internet y por tus amigos y con tu lista y con tus home meeting, Zoom meeting, ¿no? Bueno, ya. Y si tú eres de los que ya fue a algún bono viaje o piensas que esta estructura es más para ti, te gusta más esta estructura, también puedes ir a Cancún. El tema es que los requisitos son diferentes. Te voy a contar acá. El IRX Pro 3, que te he mostrado ahorita en azul, tonalidades azules, mueve 1.500 puntos por semana, ¿sí? Acuérdate. Esta es la parte matemática. Atento, atenta. 1.500 puntos por semana mueve este IRX Pro 3, ¿sí? Bien. Si yo mantengo mi IRX Pro 3 todo el año sin mover un punto más o un punto menos, yo estaría moviendo 78.000 puntos en el año. ¿Ya te diste cuenta de algo importante? Para el bono viaje, en esta carrera, en esta estructura, tú necesitas 120.000 puntos para ir al bono viaje. Víctor, me estoy confundiendo. ¿No dices que es cuatro veces que cierre el IRX Pro 2 de 1000 y ya voy? Sí. Esa es la calificación A. Esta es la calificación B. Si tú quieres hacer la calificación A, retorcele el video, mira otra vez el tema del IRX Pro 2 de 1000 y que esté con esa rayita amarilla y vas. Esta es la calificación B. Otra manera de calificar. Sí, ya, listo. Oye, pero acá no llego. Si yo mantengo el IRX mínimo, el IRX Pro 3 mínimo, no llego en el año. No, no llega después. Pero hay que seguir creciendo en el negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Ah, mira, te voy a explicar. Mira, el pre... A ver, 52 semanas de calificación, de la 1 a la 52 y tú requieres 120.000 puntos, ¿sí? Hasta ahí queda claro. Entonces, el Premier Líder mueve semanalmente este monto, 3.750. Premier Líder. Un Premier Líder todas las semanas, listo, reventaste el bono viaje y te vas todos los años, ¿no? Y el Líder X mueve 1.500. Entonces, necesitas mover, no un Líder X de 1.500, sino... Voy a poner acá mi mamá. Sino un Líder X de 2.308. Asu, qué complicado. No, no es complicado, es como que estás acá, acá. Tu Líder X pequeñito, el que acaba de salir, el Premier Líder que es el siguiente rango, tú deberías estar acá, en este punto. Usted está aquí, 2.308. Si tú mantienes una producción semanal de 2.308 todas las 52 semanas, obviamente llegas a los 120.000, porque 2.308 por 52 es un poquito más de 120.000 y listo, llegaste al bono viaje. Pucha, ¿no? Acá el negativo está diciendo, hoy no, yo todavía estoy en Team Builder, o todavía estoy en Senior Team Builder, o estoy en Líder X, pero lo peleo y no es que llego a los Líder X de 2.308. Qué difícil, ¿no? Espera, tenemos un plan para ti. Esta es la calificación flat, ¿no? Si tú siempre superas los 2.308 todas las semanas, listo, el bono viaje ya está hecho para ti, ¿sí? Manténlo, no lo pierdas, obviamente, y sigue creciendo el Premier Elite que ya te toca, ¿sí? Bien, pero si yo no soy Líder X hoy, Víctor, ¿puedo ir al bono viaje este año o no puedo ir al bono viaje este año? Séme sincero, dime la verdad. Sí, sí puedes ir, o sea, matemáticamente. Y acá está el dibujo para ti, es un dibujo un poco más escalonado, pues, ¿no? No es tan flat. Es un dibujo un poco más hacia arriba, en ascenso. Digamos que tú eres un Team Builder, así, que está peleándola, ¿ya? Hoy eres un Team Builder que más o menos mueve 800 puntos por semana. Mira, 800 puntos por semana y lo mueves más o menos unas 11 semanas. Estamos en la semana 8 del año 2021, ¿sí? Digamos que tú ya has ido acumulando volúmenes de Team Builder. Bien, tienes unos, más o menos unos 3 meses para trabajar tu Líder X. ¿Se puede? Sí se puede. Arranca explosivo, Líder X. Arranca explosivo, 10 socios, ventas. Sí se puede. ¿Sí? Bien, y más o menos, este es el primer trimestre del año, mantente en ese Team Builder, señor Team Builder, construyendo siempre, ¿no? Y en el segundo trimestre del año, ya eres Líder X. Pero no eres el súper Líder X, eres el Líder X que está ahí peleándole, llegando el Líder X pequeño, el que recién acaba de llegar, ¿sí? El Líder X Pro 3 puede ser. También puede ser el Líder X sin Pro 3. Sí, también puede ser el Líder X sin Pro 3. Puede ser el Líder X Pro 2 o Líder X Pro 1 incluso, pero mantiene el volumen, súper. ¿Sí? Pero, paréntesis, sabes que el Líder X sin Pro 3 y sin Pro 2 gana menos que el Líder X Pro 3, ¿verdad? Porque el Líder X Pro 3 te da más bono. Bien, y lo mantienes por el segundo trimestre del año. ¿Qué estamos hablando? Generos, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Abril, mayo, junio del 2021, eres un Líder X ahí, que está llegando recién. Pero tienes que hacerlo cada vez más gordito. Recuerda que si tú ya eres Líder X, tienes que hacer Líder X en tu equipo, ¿sí? Chamba, trabajo para nosotros. En el tercer trimestre del año, no te pide pues esta matemática que llegues ya al Premier, sino que tengas un Líder X más grande. No has llegado al Premier, eres un Líder X más grande, ¿sí? No mueves 1.500, que es lo mínimo de Líder X, mueves ahora por semana 2.800, que es un Líder X ya encaminado, ya encaminado hacia el Premier. Y el último trimestre del año y dos semanas más, se calcula que seas un Premier, ¿sí? O sea, diciembre, noviembre, octubre y poco de septiembre. O sea, piensa en el Premier. Si tú quieres calificar al bono viaje con esta estructura azul del Líder X Pro 3, pero también vale con el Líder X Pro 2 y Líder X Pro 1. De verdad, te voy a ser muy sincero, piensa en el Premier. Encamínate, como ves acá, al Premier. Y ahí vas a calificar al bono viaje, ¿sí? Manteniendo un Líder X de 1.500 todas las semanas, no vas a llegar este año, el próximo sí, pero este año no vas a llegar a Cancún. Con 1.500, 52 semanas, no llega. Ya te lo mostré. Pero en ascenso, sí. Incluso si es que comienzas con un Team Builder hoy. Si tú hoy estás en Team Builder, tienes tres meses para seguir siendo Team Builder y construir bien tu Líder X. Segundo trimestre, dale a Líder X. El pequeño, el mínimo, el que recién llega, dale nomás. Tercer trimestre del año, ya eres un Líder X un poco más grueso, más gordo. Y el último trimestre del año, ya eres un Premier, ¿sí? Me dejo gente aquí que me está escuchando y me está diciendo que cada tres meses, o sea, Líder X tres meses y el siguiente, ¿sigo siendo Líder X? No, el tercer trimestre, este de acá, el tercer trimestre del año, yo ya soy Premier, es más, yo quiero acabar el año como Elite. Listo, no tengo nada más que decirte. Tú ya lo tienes claro. Si tú me has respondido eso en tu mente, de que estoy en Team Builder, pero en mi mapa de metas 2021, dice Elite, Líder o Diamante, yo no tengo nada que decirte, tú vas a calificar al bono viaje sí o sí. Esta es una propuesta, una matemática simple y escalonada para que puedas llegar, pero no te detengas, no nos detengamos. Ahora, recuerda, el Líder X se construye de muchas formas. Oye, Víctor, yo puedo tener seis líneas o siete líneas y que entre ellas llegan a los seis mil puntos y que ninguna me topee tres mil seiscientos y dos de ellas mueven mil y yo muevo doscientos y soy Líder X. Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahí está el dibujo, tú debes construirlo. No, yo tengo la idea de construir mucho en base a afiliaciones, en base a que dale, excelente, sí. No descuides la venta directa, que es la esencia al final del Network Marketing, sí. Marketing, 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 venta. Y el Líder X te paga alrededor, bien construido, asentado en clientes reales, mil setecientos dólares al mes. Entonces, para terminar esta explicación, que se fue un poco para Cancún, porque Cancún nos llama, ¿no? Quiero que tengas en cuenta que Líder X es el rango para ti. Construye ese Líder X para ti. No es solamente voy por mi Pro 1 todos los periodos. No se trata de eso nada más. No descuides tu Pro 1. El Pro 1 es como un sueldo, ¿no? Un sueldo fijo de ese monto, de ese monto de ganancia del Pro 1, el Pro 1 que tú cierres. Nadie debería bajar de eso, por favor, eso es tú fijo, no lo pierdas. Y mientras vas trabajando tu ejecutivo, tu senior, tu Team Builder, tu senior Team Builder, tu Líder X, ¿sí? Si yo ya soy Pro 1 y estoy ayudando a una persona que intente el Pro 1, ni siquiera que lo logre, que intente el Pro 1, que no mueve 500, mueve 200 nomás, yo ya soy ejecutivo. Rango ejecutivo Pro 1, ¿sí? Si yo ya tengo, ya soy Pro 1, tengo los 500 mínimo y tengo una, dos personas luchando el Pro 1 o uno y llegando, ya estoy, ya estoy en el Senior, ¿sí? Así que comencemos a subir los flyers de los nuevos rangos. El rango ejecutivo, el nuevo rango Senior, nuevos rangos Team Builder, nuevos rangos Senior Team Builder, la plantilla de los nuevos rangos, ya está en Aware para que la descargues y pongas la foto de tus socios logrando rangos nuevos. Vamos por tu ejecutivo, vamos por tu ejecutivo, vamos por tu ejecutivo, vamos por tu Senior, vamos por tu Team Builder, ¿qué te toca? ¿Qué rango? Sí, para que Líder X esté ahí, ahí contigo y construyamos cada vez más Líderes X. Muy bien, mis queridos amigos, a tomar acción, esa ha sido la capacitación de hoy, lo que he podido comentarte, voy a dejarte con esta imagen, no te olvides, 200 puntos de producción personal en cuatro semanas, 6.000 producción grupal en cuatro semanas, 3.600 de máxima contribución por línea, por equipo, y dos líneas, dos, acá no dice, pero debería decir, dos equipos, dos líneas arriba o en mil puntos en cuatro semanas. Cuatro semanas significa lo que muevo esta semana más las tres anteriores. Creo que quedó claro, espero que te haya servido esta información y nos vemos pronto.